¡Suscríbete! 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 Después otra vez a Ecuador, cruzamos todo Ecuador, todo Brasil, todo Perú, casi todo Perú. Después seguimos en Brasil, seguimos en Costa Rica. En Costa Rica hasta aquí ya somos de los años en línea. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Me hizo la invitación a unirme con los caballos. Para mí era un sueño lejano, una banda que viaja en caballos y vive así en la naturaleza. Yo estaba de nómada al igual hace mucho tiempo, pero en las ciudades, no en las urnas. Mi caballo, que es Shanti, fue un regalo así totalmente del cielo. Una persona al calor de un tequila me lo regaló así súper bueno. Él va con estos hermosos animales que tienen un súper corazón, sino que también el vivir en comunidad, que creo que es lo más difícil. Saber reforestar, saber hacer educaciones ambientales, el convivir con la gente de los pueblos, también enseñarles un poco de... vivir como un poco más natural, un poco más orgánico, un poco más con paz y amor, que es lo más importante. Estando en San Cristóbal, conocí allí mucha gente que te hablaba de la caravana, de cuándo los había conocido, lo que hacían. Y pues llegó el mensaje general en toda la gente que vibra, de que se iba a organizar esto. Y pues los que quisimos y pudimos, venimos a ver cuál era la onda, qué íbamos a hacer, y a plantar árboles, qué era el proyecto. Y pues así lo hicimos. Pues la convivencia, ¿no? La convivencia te enseña mucho. Te enseña mucho sobre ti mismo, sobre los demás, sobre tolerancia, sobre amor, sobre la paz, sobre todo tus miedos, tus odios, todo. Eso es lo que más he aprendido. Solamente cuando viajamos, en otros países, en otros lugares, podemos ser nosotros mismos, nosotros propios mismos, ¿ya? Porque cuando estamos en su casa, con su familia, con sus viejos amigos, con su comunidad, tiene presiones, ¿sí? Y con esas presiones, no puedes ser tú mismo, como tú quieres. Pero cuando viajas, donde nadie te conoce, donde todo es nuevo, ahí puedes ser tú mismo. Que desde aquí se extiende toda la paz, ¿no? Así es. Que desde aquí se extiende toda la paz. La paz, la serenidad, la serenidad, la riqueza de las culturas todas fusionándose. Eso es lo que nos va a dar una gran piñata. Ahorita, vive tu sueño ahora, vive como si sería tu último día. Juega, sea niño, te pongas serio y viejo. Juega, sea niño, te pongas. 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 como dejarla limpio y todo, eso también es un trabajo, porque la gente no acostumbrada pues conózcanse, o sea, cuando tú buscas otras formas de vida, otras experiencias te vas conociendo nosotros tenemos mucho miedo a conocerlos, pero es lo más hermoso que hay, ¿no? Pues que nadie les diga nada qué hacer, nadie, que su corazón se los indique, que ninguna, ni la sociedad, ni nadie, ni su mamá, ni nadie les diga qué hacer solo sigan su corazón y lo que realmente quieren hacer, no se preocupen por el dinero, que eso se va a acabar y saber aprender y saber enseñar no, yo creo que es bastante bueno, cada quien vive una cultura diferente, cada quien tiene un dialecto diferente puede comunicarse y saber lo que, pues realmente lo que sabe, cada quien sabe yo soy un poco de la maya, trato enseñando un poco de la maya, hay gente que sabe Atomí, usted que es mexica usted hermano, no sé de donde provenga, pero tenemos diferentes energías y el chiste es saber enseñar, saber aprender evolucionar en forma de caracol, en forma de caracol, en forma de caracol 5, 6, 7, y 8 y ahora 1 2 2 3 ¡Gracias!